¿Cuál es el cuatro cilindro más rápido del mundo? K-Serie 4G63 SR20 ¿Cuál es el motor más rápido del mundo? SR20 ¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí, Mose350 Reportándonos con un nuevo streaming Con un nuevo episodio más Así que, vamos a darle Pero antes de comenzar, bien importante Que te suscribas, que le des like, que le dejas la campanita Dale a la campanita, activa la campanita Para que siempre YouTube te deje saber Cuando estoy conectado y cuando estamos haciendo Un streaming como este, Corillo Ok, primero que nada, antes de comenzar Tenemos que darle obviamente las gracias A el auspiciador de este contenido Porque gracias a él es que este contenido es posible Y pueden ver, mira, esto que está aquí Bien chulito El estudio que está en la parte de allá Que mira, ya mismo, ya hemos para allá Como pudieron notar En la miniatura del video Vamos a hablar de un montón de cosas bien interesantes Pero obviamente vamos a darle las gracias Al auspiciador que es NG Detailing Este Corillo se especializa Lo que es la limpieza del exterior Del interior de tu carro Se especializa en cerámica Se especializa en PPF Que es el papel transparente Que tú le pones a tu carro Para evitar los rayones Los guayazos Las piedritas de la carretera Se especializa en lo que es En la cerámica Para que nada se le pegue a tu carro Ni lo manche Así que tírale a ellos Y síguelo a ellos en todas sus plataformas En sus redes sociales Como NG Detailing O lo puedes contactar Para que agendes tu cita Para que este caballero Que, ojo, bien importante Él hace Detailing móvil O sea, él le puede llegar a donde sea Localmente está ubicado en Florida Pero él le llega a cualquier parte de Florida O donde tú lo necesites Pero obviamente tienes que hacer Tu cita con tiempo Contáctalo al 407-486-5280 Para que agendes tu cita Te lo dice Mose 350 Así que es bien importante Que tú, que me estás viendo Que me estás oyendo Tírale Y déjale saber Que vas de parte de Mose Para que te acicalen Ese carro Sin tú tener que mover Ni un solo dedo Mira, vamos para lo que venimos Están pasando un montón de cosas Bien chéveres La fiebre Un manjar de contenido Y unas cosas Que me aparecieron En mis redes sociales Que no puedo dejar pasar por alto Es información Tanto como nueva Como vieja No importa Quiero, quiero dar mi opinión Y quiero hablarle a ustedes De dos o tres cositas Primero que nada Vamos a hablar De la guerra De nunca acabar ¿Cuál es el cuatro cilindro Más rápido del mundo? K-serie 4G63 SR20 ¿Cuál es el motor más rápido del mundo? Cuatro cilindros Estaba viendo Que hay una pequeña discrepancia Entre los honderos Obviamente típicos Recientemente Digo recientemente Porque esta data Esta información Lleva corriendo por ahí Por los últimos pasados De diez a cinco años Y es que El caballero que ha dominado Desde el 2012 Con su motor cuatro cilindro Y ahí es donde Entra el debate De cuál es el motor cuatro cilindro Más rápido del mundo Es Carl Brunette ¿Quién es Carl Brunette? Pues Carl Brunette Es un canadiense Que le lleva rompiendo el lorto A un montón de personas Por muchos años Con su carro Es un Pontiac Es básicamente Fabric Glass por encima Con stickersitos de Pontiac Y whatever Pero el motor que tiene Es un Ecotec Y ustedes saben Que yo he hablado De ese motor anteriormente Con otras personas Que han tenido la oportunidad De trabajar con esos motores ¿Qué es un Ecotec? Un Ecotec es un cuatro cilindro Que vino en diferentes litrajes Como en 2.4 2.1 2.2 Y 2.0 Que lo podemos encontrar En varios carros Pero entre ellos Los que son más reconocibles En la carretera Es por ejemplo El Cobalt Y Y el Cavalier Yo subí un post Que bien claro Puse en el Caption Que es un Repost No es algo nuevo No es novedad Sobre lo que está haciendo Carbonet Carbonet lleva dominando Desde el 2012 En un momento dado Hubo un carro Que tenía un motor Casserien Y le rompió el récord Corrió creo que 5.86 Pero Carbonet llevó corriendo 5 segundos por muchos años Y vino este caballero Con este carro Con motor Honda Y le rompió el récord Corriendo 5.86 Pero después vino Carbonet En el 2023 Y corrió 5.82 Ahora Ahí es donde yo abro el debate ¿Cuál es el motor Cuatro cilindro más rápido Del mundo? En tu opinión Independientemente Sea de calle Categorías Por front wheel drive All wheel drive Independientemente Para qué plataforma O qué categoría Tú lo quieres Yo creo que tú me dejes saber En los comentarios Y en el chat Que estamos corriendo el chat Ahora mismo ¿Cuál es tu carro favorito? Incluso voy a tener Una encuesta ahora mismo Voy a tener una encuesta Corriendo ahora mismo Y yo creo que tú participes Y tú me dejes saber Le voy a compartir La encuesta De aquí a un ratito Pero nada Antes de eso Antes de que Corra la encuesta Voy a poner el video Para que ustedes vean De lo que estoy hablando Vamos a poner el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya vimos el video ¿Verdad? Sean ustedes los jueces Yo quiero saber Que ustedes piensan Yo quiero que ustedes Sean los jueces Y opinen Y digan Y dejen saber Aquí en el chat ¿Cuál es el cuatro cilindro Favorito tuyo? ¿Cuál es el que tú prefieres Por encima de todos? Vamos a hablar ahora De otro tema Que también me topé Con mi feed En... Para los que no saben ¿Qué es el feed? Que estoy hablando Spanglish Discúlpeme Yo sé que muchas personas De Latinoamérica Suramérica Y toda América Central Me ve Lo que me refiero Con el feed Es básicamente Tu... Lo que te sugiere Tu plataforma social Ya sea Instagram Facebook Twitter Lo que sea que tú usas Que hoy por hoy Conocemos como X En mi caso Pues yo utilizo Hoy también TikTok En mi caso Yo utilizo Todas Menos X Twitter Nunca he tenido uno Y nunca me ha llamado la atención No me pregunte el por qué Simplemente pues No se ha dado Vamos a hablar de Esta rivalidad Amistosa Que es de dos compañías Dos teams Que son Bien Bien freak Cuando se trata De Los GTR Ellos son bien hardcore Con los Los GTR Recientemente hubo una competencia Amistosa Ellos llevan dándose Un par de puños Aquí O sea de manera Obviamente De manera No de manera literal Sino hipotéticamente Pues ellos llevan Yéndose al Tommy Dame De cuál es El Que es la cara De los GTR De los motores RB Estoy hablando primero De este primer team Que se llama Matausk Racing Y el otro team es Croydon Racing ¿Quiénes son ellos? Ellos se especializan En la plataforma De los GTR De los GTR De los carros De los motores RB Por lo tanto Ellos sostienen Una rivalidad Amistosa De cuál es El más duro De los motores RB O sea Quién de los dos Es el más duro El más que se especializa El que más le mete ¿Qué pasa? Que recientemente Croydon rompió récord Con su motor RB Que ese motor RB Eso está montado Hasta lo último Hasta lo último Hasta lo más poder Y después vino Después vino el corillo De Matausk Racing Y le rompió el récord Pero que no pasaron No pasaron un par de semanas Y vinieron la gente De Croydon Racing Y le rompieron el récord Para atrás Y hoy por hoy No le han vuelto A romper el récord A la gente De Croydon Racing Que ellos son australianos A propósito Que si tú me preguntas A mí En mi opinión En Australia Es donde montan Los carros más duros Porque son carros Que son prácticos Se ven bien Todo es calidad Todo es tecnología Y todo es Súper en la madre Pues El corillo de Croydon Racing Hoy por hoy Tienen el R32 Más rápido del mundo El GTR El R32 Más rápido del mundo Tienen el R34 Y tienen la cara De la compañía Que es un R35 Bueno Es un carro Full tubular Tiene un fiberglass Por encima Con par de stickers Que Pues Lo hacen Hacen que se vea Como un R35 Pero en realidad Pues No se le puede Denominar como un R35 Eso si el corazón Es un RB Un motor RB Todos sus carros Tienen motor RB Y ese carro Está corriendo 5.30 y pico Para allá abajo 5.5.37 Pero Mano Obviamente Secuencial Y toda la vuelta Pero está Bien Dura esa gente Y esa rivalidad Amistosa Me gusta Me gusta Lo que está pasando Les voy a dejar el video Para que lo vean Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video ¡Gracias! 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 Tengo con ese carro Y es un carro Que está relativamente sencillo Creo que Lo que Dani Me había comentado Es que ese carro Tiene como 400 500 caballos Eso no tiene tanto O sea No es como Los turbos Que tú estás acostumbrado Ver por ahí Como puedes ver Tiene una FuelTech 450 Y miren Aprecien eso Aprecien eso Para mí Dani Es uno de los mejores Drifter Que yo Pude ver allá en PR Me monté con él De verdad Y lo más que me gusta Del estilo de él Es que A él no le importa Joder el carro O sea, él le da Sin parar, él le da ahí sin miedo Sin miedo a morir, sin miedo a la exatoma Qué dron y dron Como tú tienes aquí, amor Yo no sé dónde Pero ahí sí, esa toma estuvo dura Tienes que reconocerlo, dejen saber en el chat Que ustedes piensan en el chat Quedó dura esa toma Voy a hacer ya pronto mi lista de mi top 5 driver O carro del evento No voy a decir driver porque no los conozco a todos Pero por lo menos los carros sí los voy a decir Como pueden ver, me estoy dando un curete de pinga Mira, algo que quiero decir de este evento Es que obviamente le tenemos que dar las gracias De nuevo a Arecibo Motorsports Y a Drift Yard Que fueron los que me dieron la oportunidad De participar en el evento Miren, otra cosa, se pueden dar cuenta Observen bien Miren la FuelTech Que tiene una línea roja Y es que el carro se estaba calentando El carro se estaba literalmente calentando Porque, ok Algo que pasó Dani tuvo una pequeña batalla Con una batallita Una carrerita media friendly Con el panita de él El del 350 Oye, panita tú del 350 Comenta aquí abajo Que yo sé que tú vas a ver este contenido Y pues chocaron Chocaron Pero fue una choca bien estúpida Pero esa estupidez Le metió toda la puerta para dentro del carro de Dani Y el carro se apagó Una loquera Y después el carro Pues cuando se le empezó Cuando se intentó prender El etcétera, etcétera Pues el carro Al parecer se estaba calentando La ley del día Ahí fueron los 350 Como puedes ver Ahí hubieron un montón De 350 Y algo bien curioso Aquí en Estados Unidos Lo más que vemos aquí A2 por chavos Son BME36 Y A46 Y Infinity Y allá en PRS Los FRZ O BRZ Whatever Y 350 Ustedes pueden ver ahí Que ahí Habían 350 A2 por chavo Pero de nuevo En Son carros que Mano Con nada Tú puedes hacerle un montón de cosas Y son carros súper baratos Por ejemplo Un 1600 Tú lo coges Y le soldas el diferencial Le metes un pequeñito spacer En En los control arms En el lower control arm Y le das un poquito de camber Y tú te curas Por ejemplo El 1600 Que ustedes vieron ahí Ese 1600 Lo que le metieron Fue un motor de Supra Y oye Tú dueño de ese carro Comenta aquí abajo Que probablemente estoy equivocado Pero el carro sonaba Como un 6 cilindro Ese que están viendo ahí Ese que están viendo ahí Ese carro Supuestamente lo que me dijeron Los muchachos Es que tenía Un motor 7MGTE O un No un 7MGE Si un 7MGTE Porque GTE Creo que es el turbo Que ese es el del MK3 Supra Un 6 en línea Un motorcito Que Pues Obviamente Tiene Más caballaje Que lo que trae El 4 AGE Pero no se sabe Si ese carro En realidad Trajo ese motor Porque también hubo Una versión de este carro Que vino con carburador Ese motorcito Pues Tienes que Necesitas inyectarlo Con un poquito más Pero creo que Si este es turbo Este es GTE Porque ahí están los relojitos A menos que lo tenga De lujo Miren otra cosa Déjenme saber En los comentarios Los que son fanáticos Del drift Del patio Y déjenme saber Si son cosas mías Pero yo siento Que estos Monsters Se están volviendo Cada vez más populares En la pista No sé si soy yo No sé si son cosas mías Por lo menos Para ser el drift No es mi favorito No Se mostran Para mí se mostran En No me gusta Aquí pueden ver Que está de nuevo Repitiéndose el contenido Porque Lo puse así Repetitivo Para poder abundar Y cubrir algunas bases Mano Algunos de los drifters Favoritos míos De ese evento Bueno Drifters no Carros Primero Vamos a dejar eso Para lo último Vamos a dejar lo último Lo mejor para lo último Vamos a Vamos a empezar Con las críticas De que me gustó Y que no me gustó De ese evento La calor Estaba A otro nivel Y tú puedes ver En mi cara Que yo tengo Las gotas de sudor Bajándome por la cara Otra cosa Eh Mano Creo que la organización Hubiese podido Haber estado Un poquito mejor No sé si son cosas mías No sé si es Por lo que yo estoy Acostumbrado Pero por ejemplo Ahí puedes ver Que vamos de camino Para la fila Para entrar A la pista Y Por lo menos acá Cuando yo voy A la pista de aquí De por ejemplo La de Orlando En todo momento Te requieren Que uses el casco Otra cosa Es que te requieren Que uses Partalón largo Y ahí tú puedes ver Que mi pana Dani Queremos faltar Un largo Otro driver Que no voy a decir Quienes son ellos Porque obviamente Las reglas Allá en PR Son diferentes Supongo yo Otro driver Estaban en corto Esos son Un par de observaciones Que pude hacer También Desde un principio Se dijo Que no iban a hacer Nada O sea La carrera O la pista O el layout Como tú le quieras llamar Terminaba A donde estaban Los drones de basura Y Se dejó bien claro Que Fuera de ahí No sé No podías hacer nada No podías hacer Bernal No podías decelerar Que les mandaron Ni nada Y Hubieron Hubieron algunos de ustedes Que lo hicieron O sea La regla empieza por la casa Y déjame saber en el chat Que piensas del contenido Y de los carros Que hay en PR de drift Hasta ahora Y que piensan De ese S14 Para mi ese S14 Está en la madre Algo que tengo que decir De ese carro Antes de continuar Con lo que estaba hablando Es que ese carro Tiene Un motor Ok La pintura se ve bien fresh Vamos a hablar Vamos a hablar de eso primero Bonete carbon fiber Sencillín Sencillito por fuera Pero tiene un swap De un RB25 Que no es Algo muy Común en PR O sea No es como que todo el mundo Tiene el Bolsillo Para comprar un RB25 Mucho menos Mandarlo a buscar Y lo que estaba diciendo Pues Bueno Conserven lo poquito que tengan Lo poquito que tienen E incluso El chamaco El chamaco este El pana este Que él es el El locutor El que anima El que estaba animando El evento Él le estaba hablando De eso Y le llamó la atención A uno de ustedes Y les dejó saber Ustedes Mira Respeten Se acabó Se acabaron De hablar de esto Y Cogen y lo hacen Entienden Son Son Fue una cosita Que En verdad No me gustó Yo soy una persona Que Soy bien disciplinado Y me gusta El orden Este soy yo De verdad Si ustedes son así Pues mira Se respeta Pero yo en mi opinión Pues eso fue Lo que yo pensé Algo que me gustó La juventud Hay muchos chamacos Muchos chamaquitos Que están Viendo Que es la que hay Con esto Es obviamente El drift Es el presente Y el futuro Los proyectos Hubieron proyectos Diferentes Peculiares Proyectos que no Todos los días se ven Por ejemplo S1006 Me voló la cabeza Con Bueno Esta información Es información No Confirmada todavía Pero si es cierto Que tenía Un motor 7M Proyectito está bien chévere Porque no es algo Que tú ves todos los días Otra cosa que me gustó Del evento Es que todo el mundo Fue bien a fuego conmigo Todo el mundo Se me acercó Me llevo una buena impresión Ahora Mis carros favoritos Vamos a hablar De los top 5 También tengo otras cositas Que cubrir Que son bien importantes Mis top 5 Tenemos que empezar Primero Con el S14 El 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 Silvia RB25 Es la madre El carro más clean Que vi en todo el evento Carro de drift Obvio Yo creo que un carro Relativamente de drift Bueno Tiene un seteo De suspensión de drift El segundo Obviamente El Turbo 2 De mi pana Danny Ese carro A mi siempre me ha encantado A pesar de que ustedes saben Que No soy muy fanático De los Otro carro Que me encantó Que es la tercera posición Pero lo vi participar Muy poco Pero la única ocasión En que lo vi Lo vi corriendo Contra un 350 Fue el BME E46 De Sato Me encanta ese carro Porque ese carro El body kit Y el Wrap que tiene De la marca de goma Que tiene el tigre Y toda la vuelta Quedó En la madre Y Mano Le metió También bien duro En esa En esa carrerita Que tuvo Con el del 350 De verdad Que Sato También es uno De los mejores drifters Que yo he visto Ya en PR Le metes súper duro Y lleva muchos años Haciendo esto Así que También lo tengo A él Como en la posición Número 3 La número 4 Tengo A El 1006 Con el motor 7M Que de nuevo No está Esta información No confirmada Pero tiene un Tiene un 6 cilindros Eso sí Tiene un 6 cilindros Y de verdad Que el 7H2 Está bien cool Y por último Y no menos importante El 350 De mi pana Edward También Que me debe Es el Ray Edward Y lo sabe Nada Pero no pasa nada El carro de él Me gustó Hubiese añadido El El E36 De Que está auspiciado Por los panas míos De Chosen Pero no lo vi correr So No No puedo decir nada Sobre ese carro Porque Por lo menos De vista Se ve lindo Pero Si lo ponemos En la En más o menos En Lo evaluamos De Cómo se ve Más cómo corrió Etcétera Etcétera Pues no puedo decir mucho Porque No lo vi No lo vi No lo vi correr Ahora No Viví la mayoría La mayoría de mi vida Por allá Los recursos No hay tantos recursos Apenas la pista De Arecibo La están poniendo Bien ready Para esto Lo que es el drift Y está súper cool De verdad Y el dueño De Arecibo Motorsport Hay que dárselo El caballero De verdad Está apostándolo todo Y está creyendo En lo que es este Movimiento de drift Hay que dárselo Hay que darle Dárselo al corillo Al corillo de drift yard Que le está dando La oportunidad A la gente Que se cura en la pista Está organizando Estos eventos Que están Verdad Sumamente organizados Que tal vez Pudieran Que pudiese haber estado Un poquito más organizado Pues claro Pero Pero es como Es como todo Tú no puedes controlar A las personas Tú simplemente Puedes decir Cuáles son las normas Y las reglas Y Y mano Estar las personas Obedecerlas O no obedecerlas Siempre hay uno Que siempre quiere Dañar el evento Y eso es como todo Yo mi opinión El que hubiese dañado El evento Porque eso Así es que opera Aquí en los Estados Unidos Estoy hablando De aquí De lo que pasa En Estados Unidos Tú haces algo Que va en contra De la regla Tú vas votado Independientemente De quien tú seas Vas votado Del evento Pero normal No estamos para eso Creo que ellos Tampoco están para eso Para lo que es La riña La guerra Pues enemistad El ser Nada que se parezca Por lo tanto Puedo entender De que mira Sabes que somos Una unión Nada más Se le llama la atención Al que no haga las cosas bien Y nada Se le llama la atención Y ya No lo vuelvas a hacer Para mantener La hermandad Y la unión Corío Otra cosa Bien importante Lleven repelente Porque allá Los mosquitos Te hacen Trillizos Cuatrillizos Tienes que llevarte Repelente Mano De verdad Que te tienes que llevar Repelente Nada Hasta aquí llegó El video reacción Del evento De drift De EPR Déjenme saber Que ustedes Piensan Que ustedes opinan Cuanto le damos Del 1 al 10 A este evento Que ustedes creen De estos proyectos Que ustedes creen De ese carro Que estamos viendo Ahora mismo Que para mi Se ve super bello Le montaría Un body kit Un cookie 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 Algo así que se llama Ese body kit Le montaría Ese body kit Y creo que Rompiera el carro El carro Va a romper Si le pone Ese body kit Pero se ve Se ve chulito Que ustedes creen Déjenmelo saber En los comentarios Recuerden Corillo Seguirme En todas mis Plataformas Como Mose 350 En todos lados Estamos en Spotify En Spotify Vas a poder Escuchar El contenido Antes O sea Como 2 o 3 horas Antes de que salga En mi canal De YouTube Sígueme en TikTok Sígueme en Facebook Bien importante Que te suscribas Muchos de ustedes Que están viendo Este contenido No están suscritos Suscríbanse Prendan la campanita Para que YouTube Les avise Que el contenido Está pasando Ahora En este preciso momento Compártelo Dale like Oye Somos Somos bastante Los que nos Conectamos A este tipo De Videos Por favor Dale like Saca 5 minutos De tu tiempo Y regálame ese like Que te estoy dando A ti Un manjar De contenido Compártelo Sígueme en Todas mis plataformas Mose 350 Nos veo la próxima Chao Chao Chao